Si está en un programa, ¡es buenísimo! Pese a sus diferencias, un olvidado episodio del pasado los une, pero por una serie de malentendidos, ella confunde a Sishan, su prometido, con Zen. Sishan, tengo que irme. Esta historia de amor tiene que pasar por mi prueba. Halea tendrá que casarse con alguien que no sea Zen y luego divorciarse de ese hombre. Una historia que pondrá en juego el amor incondicional. Ben Tejá Sian Sian, ¿puedes venir conmigo un segundo? ¿Qué pasó, Kushi? Dime. Necesito tu ayuda. Me voy a reunir con un abogado por unos documentos de propiedad. Pensé que tú sabes más que yo sobre esto. Si vienes, me ayudará muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? ¿Vas a ayudarme o no? Sí, Kushi, claro que sí. Espérame afuera y yo entraré y luego iré, ¿te parece? Bien. Anjali, escucha. Voy a salir porque tengo trabajo, ¿sí? Voy a ver a un cliente. De acuerdo. Jari Prakash, ¿por qué la puerta está abierta? Es que él se ha ido muy apresurado. Kushi, llamemos un taxi. Bien, que sea rápido. Iré a ver a un cliente, ¿no? Y Kushi ya se había ido. Los dos se van juntos. Los dos se van juntos. Pasaste esta prueba, Kushi. Pero aún no me has dicho nada sobre la llamada de Arnav. No lo quiero. Quiero irme a casa. ¿Qué pasa, Kushi? ¿Por qué estás tan nerviosa? Si vuelves a casa así, todos van a hacerte preguntas. ¿Qué piensas? Kushi, al menos bebe este té. ¿Te sentirás mejor? ¿Qué piensas? ¿Que yo voy? Tú fuiste quien me llevó al abogado. ¿Aún crees que solo yo puedo ayudarte en este momento, verdad? ¿Me dejas decirte algo? Por más que te conozca o que piense que te conozco, nunca pensé que te sentirías tan agraviada, Kushi. Él arruinó mi vida entera. ¿No se justifica mi ira? Te agraviaron, pero aún no me has informado sobre la llamada. Están castigando a Arnav como corresponde. Y es por sus acciones. Ya te he dicho que Arnav ha sido secuestrado. Y nadie lo sabe en casa. No puedo decírselo a nadie. Estoy preocupada. No sé quiénes son ni qué es lo que están buscando. Pero Kushi... ¿Quién puede estar detrás de esto? ¿Sospechas de alguien? No lo sé. Podría ser cualquiera. De todos modos, si alguien se llega a enterar del secuestro de Arnav, los secuestradores podrían lastimarlo mucho. No voy a permitirlo. No dejaré que arruinen mi plan por mi único error. Hoy, cuando Arnav me llamó... Yo traté de entender lo que él quería decir. Pero cortaron la llamada. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miras como si hubiera hecho algo malo? No hice nada malo. No puedes culparme, porque tú también eres un traidor. No me digas Kushi. No me digas Kushi. Yo no era así. A veces siento que... que ya no soy Kushi. Arnav tiene la culpa de que yo me haya inclinado hacia la riqueza y las comodidades. Pero no más. Ya no voy a hacerlo más. Ahora debo preocuparme por mi familia y nada más. Y para eso necesito hacer un cambio. ¿Pero por qué te digo esto? Tú ni siquiera puedes entender mi problema. Kushi, me lo estás diciendo porque tú también sabes y conoces la verdad. Tal vez sea tarde, pero estás lista para aceptar que yo... ¿Tú? Eres igual que él. Los odio a los dos por igual. La estoy pasando mal y es culpa de ustedes dos. Son los dos iguales. ¡Basta, Kushi! Pasaste por tanto dolor y todavía me comparas con Arnav. Él fue muy malo contigo. ¿No es así? ¡Basta, Kushi! Y yo, Kushi, toda la vida te he amado. Sin límites. Solo piénsalo, Kushi. Por mí. Tan, Kushi. Me hiciste esperar mucho tiempo, Kushi. Mucho. Pero aún tengo esperanzas. Porque pareces un poco inclinada hacia mí. ¡Kushi! Gracias a Dios. Estaba preocupado por ti. Es decir, muy preocupado. Lo siento, ¿eh? Mucho. ¡Oye! ¡Habla! ¿Qué pasó? ¡Dilo! ¿Qué pasó? ¡Habla! ¡Dilo! No pude. Tuve que decirle todo a Shiam. Así que le dije todo. A propósito, es un maestro en estas cosas. Él está detrás de esto. Por eso ya lo sabía todo. Pero lo positivo es que ahora confía más en mí. Espera, espera. ¿Quieres decir que todo esto fue...? Fue planeado. Fue como lo planeé. Exactamente. Kushi, acabo de ver a mi cuñado preparándose para irse. Y también está mi hermana. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? Claro, Nish. Sabiendo que Shiam estaba en la habitación, entré a propósito en la habitación de Anjali. Vio a mi cuñada dándome dinero. Luego me siguió y me vio de nuevo, dándole dinero a ese hombre. Luego tú le pagaste a ese hombre. Muchas gracias. La suerte también me favoreció. Y pude escuchar esa música al pasar. Fue suficiente para confirmar que él está involucrado. ¿Qué sonido es ese? Arnav, ¿dónde estás? Está muy oscuro aquí y parece que hay una estación de tren cerca. Y escucho las campanas de un templo. ¿Kushi? ¿Aún no te fuiste? Estaba por irme y de pronto escuché ese sonido. ¿Qué sonido es? No lo sé, Kushi. Le pedí a Shiam que trajera música seductora. ¿Qué es lo que trajo? Es el sonido de un tren y campanas del templo. ¿Cómo le pondré esta música a mi bebé? Shiam, ¿te trajo ese disco? Sí. Sí, esta es buena. Tal vez ese disco se perdió. ¿Sabes? El médico me aconsejó ponerle música suave como esta a mi bebé. Bien, cuñada. Tú sigue con la música y yo mejor me voy. Es el mismo sonido que escuché cuando hablé por teléfono con Arnav a aquella vez. Espero que no sea un truco de Shiam para distraerme. Hola, Kushi. Hola, Nash. Escuché el mismo sonido que cuando hablaba con Arnav en la habitación de mi cuñada. Ella dice que Shiam le dio ese disco. Y el abogado de Arnav también ha llamado por unos papeles. Creo que hay un problema, Nash. Debemos resolver este asunto. Pero, Kushi, ¿qué quieres que haga? Ya sé lo que hay que hacer, Nash. No te preocupes. Pero... Qué extraño. Necesito tu ayuda. Me voy a reunir con un abogado. Por unos documentos de propiedad. Pensé que tú sabes más que yo sobre esto. Si vienes, me ayudará muchísimo. Kushi, ¿cómo puedes estar tan segura de que después de firmar, Shiam no va a hacer nada y no lastimará a Arnav? ¿Cómo? Porque Shiam no sabe que yo ya he conocido al abogado de Arnav. No sabe que ya lo conozco. El hombre que conocí hoy era diferente. Esos papeles eran falsos. Oh. Nash. Debemos devolverle ese dinero a Yali a toda costa. Así nos desharemos de una mentira. No pude rastrear la ubicación exacta de Arnav. Aunque hablé con él, no pude saber dónde está. Solo Dios sabe el tiempo que tengo. Kushi, ya hemos pasado el primer paso. Te aseguro que mi cuñado nos ayudará a encontrar a Arnav. Nuestro plan va a salir bien. El plan fue el mejor, Kushi. Pero tardaste mucho tiempo. Sin embargo, hoy vi una expresión, Kushi, que estuve esperando por mucho tiempo. Pasaste por tanto dolor. E igual me comparas con Arnav. Él fue muy malo contigo. ¿No es así? Y yo, Kushi, siempre te he amado. Pronto, Kushi, haré todos tus sueños y realidad. Dinero, comodidad, venganza, todo. Y entonces Arnav dejará de ser parte de tu vida. Sin embargo, yo, Kushi, siempre estaré muy cerca, cerca de ti. Hola, te da beneficios fabulosos. Te esperamos, entra, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estamos hablando. Estás conmigo. Muy pronto te traeré aquí. Eso te lo prometo, Arnav. ¿Escuchas eso? Son mis latidos. Sí. Siempre. ¡Gracias! Amén. No te preocupes. Ya no tengo miedo. Cuando Arnav estuvo conmigo, la otra noche no le temía la oscuridad. ¿Arnav? Pensé que tal vez no tenías velas en tu habitación. El resto de la familia está durmiendo. ¿Estás bien? Ayúl, Descuida, Kushi. No te preocupes. No haría nada que pudiera llegar a molestarte. Kushi, ahora que tenemos la misma meta, creo que deberíamos estar juntos. Quiero decir que deberíamos apoyarnos. ¿Estás de acuerdo? Escucha, Kushi. Tú sabes lo que siento por ti. Ahora me iré. Si necesitas algo, no dudes en llamarme cuando quieras, ¿sí? Buenas noches. Arnav. ¿Kushi? ¿Soy yo? ¿Yo en qué? Kushi, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Acabo de ver a mi cuñado salir de esta habitación. Está todo bien. ¿Sospechó algo de nosotros? Ya no soporto más, Nash. Me siento terrible cuando intenta tocarme con un pretexto u otro. ¿Intenta tocarte? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? Bueno, es que tengo la obligación de hablar con él por el trabajo. Tengo que hablar con él, aunque no me gusta nada. En realidad, Shiyam es muy astuto. Debemos tener cuidado con lo que hagamos. ¿Kushi? ¿Kushi? Exacto. Por eso, por un tiempo, debemos ignorar todo esto y pensar qué hacer desde ahora. ¿Estás de acuerdo, Kushi? Tienes razón, Nash. He aprendido. Sé bien cómo manejarme con Shiyam a esta altura. Tendremos que vigilar cada cosa que haga. Así se habla. ¿Hay una fiesta? ¿Recuerdas a la señora Prilla? La que abrió su propio imperio comercial. Hay una fiesta en su casa. Ah. ¿Y estarán las mismas mujeres en la fiesta? ¿Ah? ¿Recuerdas a la señora Shika Oberoi? Ella y otras mujeres estarán ahí. Ya las conoces a todas. Gracias. Ah, Payal. Si no quieres venir, está bien. ¿No es necesario ir? La última vez te aburriste, ¿no? No hay problema. Si no quieres ir, está bien. No vayas. Adiós. Adiós. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Quién habla? Tía, soy yo. Payal. ¿Cómo estás? Yo estoy perfectamente bien. Dime, ¿cómo estás? No me llamaste después de eso. ¿Todo está bien, querida? Bueno, tía, es que yo... Ay, por Dios. ¿No fuiste? No debiste hacer eso, Payal. Me he equivocado, tía. Se habrá sentido muy mal cuando dije que no. Haz una cosa. Vete a casa inmediatamente. ¿Qué? Bien, quiero decir, ven aquí rápido. Sí. Yo te voy a decir qué hacer desde ahora. Está bien, tía. Escúchame con atención. Cuando te digo que... Jefe, yo... Llevo tiempo tratando de manejar a todos, pero ahora no se convencen. Usted dijo que lo secuestráramos en el aeropuerto y lo torturáramos. Pero ahora el problema empeoró. Debemos cambiar el lugar. No podemos dejarlo vivo. Ese tipo es tan listo que trata de escapar todos los días. Ahora no sabemos qué hacer. Todo esto pasa porque son unos tontos. Si piden más dinero, dénselo y cumplan lo que piden. No, no, no. No, no. 2 o... No, no. No, no. 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 No, no. Kushi. Bueno, traje esto para Anjali. Anjali no está, pero... Kushi, ¿qué es esto? Kir. Me gustaría agradecerte por anoche. Por traerme la vela. Es que le temo a la oscuridad. No te preocupes por nada, Kushi. Nunca te dejaré en la oscuridad. Te traje un poco de postre. Kushi. Kushi, ya que trajiste este postre. No, no, Kushi. No me malinterpretes. Anoche me entendiste mal. No me imagino haciéndote algo inadecuado. Pero, Kushi, ya que es mutuo, yo, bueno, es decir, para celebrar nuestro éxito. Por esta ocasión, dame tú misma una cucharada, ¿sí? No me imagino. ¡Gracias! 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 ¡Señor cruzamos! un poco de postre. Mi cuñado quería probarlo. ¿Por qué mejor no se lo das tú? Sí, Kushi. Gracias. Toma. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¿Pon delirios en la cabeza? Pero hazlo siempre. Siempre que puedas. ¡Es importante! Pero, tía... ¡Todo el día! ¡Siempre, querida! Te diré la segunda. ¡Canta como un pájaro! ¡Tu voz debe conquistarlo! Tía, yo... ¿Quieres que cante yo? Y la más importante... ¿Qué es, tía? Píntate esos ojos hermosos y... Conquístalo. ¿Qué? Píntatelos. Eso debes hacer. Primero, mira a la izquierda. Y luego mira a la derecha. Y di tímidamente... ¿Qué, tía? ¡Ay, por Dios! Tú no eres nada romántica. Eres muy ingenua. ¿Sí, Kushi? Sí, Nash. Estoy segura. Sé que va a reunirse con alguien. A entregar dinero. Y creo que esa es la gente que secuestró a Arnaf. Oh... Entonces tendré que seguirlo. Debo descubrir la verdad. ¡Ya mismo! No solo tú, Nash. Los dos. ¡Vuelvo en un rato, Anjali! ¡Kushi! 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 Sí, ¿dónde estacionaste? Necesito el auto por un rato. Sí. ¿Kushi? ¿Vas a algún lado? Ah, tenía trabajo, así que... ¿Kushi está todo bien? No iré si no quieres. Ah... No, no. Yo solo preguntaba. Muy bien. Regreso en un rato, ¿sí? Tendré que seguir a Shia. Seguro que va a donde está Arnaf. No, no. Poder tus